Con ustedes el último tomo de Candy Candy, Candy Candy final definitivo, de Candy Candy Manía, Files Wordpress.com, tomo número 9. En el capítulo anterior habíamos visto cómo Candy White estaba con William Albert y habían pasado momentos espectaculares y él siempre la esperaba por la ventana a que ella volviera a la casa porque vivían juntos. Y él dijo, pequeña, yo espero no recobrar la memoria porque tendría que alejarme de tu lado, pequeña, y eso es justamente lo que quiero, lo que no quiero hacer. Porque mira, quien como tú, que tarde, tarde esperas que llegue, quien como tú, pequeña, como yo. Así como tú, uuuh, 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 sí, quien como yo. Así es, pequeña, eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. Gracias, Albert, pero ¿por qué me dices pequeña, Albert? Eres pequeña, querida, eres pequeña. Albert, ¿por qué me dices pequeña? Eres pequeña, mira esas pecas tan pequeñas, Dios mío. ¿Quién como yo? Que siempre yo te cuido tus pecas. ¿Quién como yo? ¿Quién como tú? Como yo. Como tú. Como yo, pequeño. ¿Quién como yo? 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 ¿Terry? ¿Dónde estás? ¿Terry? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? No me toques. Ahí ella pudo haberse besado con el ligan y de pronto le pudo haber robado un beso muy apasionadamente. Pudo introducir sus labios sensuales en su boca. Pero ella lo golpeó. No cambiarás nunca. ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué te disgusta de mí, Candy? Mientras que yo te digo que soy dispuesto a que nos casemos. Mira, esta espléndida mansión, estos muebles de gran valor. Mi familia posee decenas de mansiones como esta. Serán todas tuyas. Cualquier chica estaría encantada de que yo la mirase. Y sin embargo es a ti a quien amo. Dame esa llave. Me voy. No. Y aquí también le dio bastantes besos en la mejilla. Buscando esos labios sensuales de la pecosa. Y volvió a azotarlo contra la puerta. Mejor dicho, lo aruñó. Y logró escapar. Y corrió con todas sus fuerzas. Candy. No te vayas. No me dejes. Candy. Ni el traidor. Eres un monstruo. O un... Habría debido decirle tranquilamente que Terry no es la clase de persona que esperaría en un lugar así. Terry. Y se cayó. Y lloró bastante. ¿Dónde puedo estar? No he encontrado a nadie en mi camino. Quiero volver rápido. Tengo miedo. ¿Y si me vuelvo a cruzar con un fantasma? Dios mío, haz que regrese sana y salva a casa. La cruz de la señorita Pony. Tengo miedo. Hay alguien detrás de mí. ¡Candy! ¡Albert! ¡Albert! Candy, ¿sabes que te he buscado por todas partes? ¿Me buscabas? ¿Cómo es eso? ¿A pie? ¿Eh? ¡Eh! ¡No! ¡En coche! ¿Pero el coche? ¡Allí! ¡Oh! ¡Pero está completamente roto! Primero fueron los faros que se soltaron, después las ruedas se partieron. Y finalmente exhaló el último suspiro. Los productos baratos son realmente una chapuza. ¿Ah, sí? Pero yo la primera vez que lo vi sabía que terminaría así. Hmm. ¿Qué dices? Estabas muy feliz de montar en él, ¿no? Con el coche en el tal estado no podremos regresar. Decir que había venido a buscarte no queda más que pasar la noche en vela. En todo caso, estás sana y salva. Los chicos del barrio me avisaron de que te habías ido en dirección al lago con un desconocido. ¿Ha pasado algo, Candy? Me anunciaron una falsa noticia que Terry estaba en Chicago. Pero he sido engañada. Quien me esperaba era el odioso de Anil. Odio a Anil. No lo perdonaré jamás, Candy. Pobre Anil. Es inexcusable. Pero no poder amar a las personas de otra forma. Pobre Anil. Es inexcusable. Pero no poder amar a las personas de otra forma. Ten un amuleto para olvidar todo esto. ¿Qué es esto? Esto solo es un amuleto contra los fantasmas. Tienes cosas increíbles contigo. Con eso no te arriesgas a nada. Perdóname. Ten. Toma la mitad de la capa. Decir que había venido a buscarte. ¿Qué situación? Perdóname. Pero no estoy feliz de que estés aquí. Pero no. Estoy feliz de que estés aquí. Y tu amuleto parece haber hecho su efecto. Mucho mejor. Albert. Puppet. ¿Estás de quieta? Albert. Siempre. Estás siempre cuando estoy triste o cuando me preocupo. Esta capa es muy cálida. Gracias, Albert. Descansa, Candy. Doctor Martín. No se ría así. Albert y yo estábamos en una situación desesperada. Un coche así debería abandonarlo. Ja, ja, ja. Pero Albert dijo que quería llevarlo hasta la fábrica. Sin embargo, tomara una carretera para tirar del coche hasta la ciudad. Ja, 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 ja. Pero gracias a eso ha podido comprar un coche nuevo. Albert parece estar bien. Sí, el trabajo de consultante de animales debe ser, sin embargo, estresante. En este tiempo casi nunca está en el apartamento. Albert, ¿trabajas también el domingo? Los animales del instituto me necesitan. No te preocupes en preparar la cena. Seré yo quien la compre. Oh, no. En este momento era... Eres demasiado derrochador. Pero aún cocinar de cuando en cuando... ¿Tú no confías en mi comida? Tom, 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 tom. Ja, 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 ja. Oh, qué buen tiempo. ¿Vas a salir? Eh, sí. Con esto el libro de cocina debería poder preparar cualquier cosa. Candy. ¿Eres tú quien ha preparado todo esto? En este tiempo las vecinas están todas extrañas. No me dicen ni siquiera hola. Señorita Candy, un instante se lo ruego. Señora casera, creo que será mejor hablar enseguida que esperar a que esto sea grave. Le ordeno que deje el inmueble. Le ordeno que deje el inmueble. Es una demanda de las vecinas y mía también. ¿Pero por qué no podría explicarme? Que viva con su hermano u otro nos da igual. Pero que viva con un hombre misterioso, eso está fuera de cuestión. ¿Qué es eso de un hombre misterioso? ¿El hombre con el que vive? Apuesto que es un gánster. Oh. Yo lo vi discutir silenciosamente con un hombre vestido de negro a escondidas. Yo también vi a ese hombre con gafas negras montar en un coche. Sea lo que sea, otras personas vieron a esa gente. Su Albert frecuenta a personas muy turbias. Eso es falso. No son más que mentiras. Decir tales cosas sin tratar de saber la verdad. Voy a ir a buscar a Albert. Es demasiado. Albert tiene un trabajo de consultante de animales. ¿Cómo es eso de un hombre misterioso y un gánster? ¡Tonterías! Señorita, si desea algo, regrese mañana. No, pero creo que el señor Albert, el consultante de animales, está de servicio hoy. ¿Podría llamarlo, por favor? ¿Consultante de animales Albert? Albert, no hay tal puesto ni tal persona que responda a ese nombre aquí. ¿No? Hoy tuve una prima. Este costó más caro que el de la otra vez. Y luego el dinero del almuerzo cada tarde. Albert, ¿dónde vas todos los días? ¿Dónde consigues ese dinero? Albert. Un gánster. Será igual que el padrino. Hola, Gandhi. Yo soy tu pequeño Albert. No, no puede ser. Es seguramente un error. No puede ser más que un error. Yo insisto en creer en él. Creer en él. Patty. ¿Qué va a hacer a la iglesia? Patty. ¿Qué pasa? ¿Malas noticias? No es justamente lo contrario, Candy. Estoy tan feliz. Por primera vez, Estir ha escrito una carta que me era únicamente destinada. Estoy feliz, pero cuando pienso que Estir está en el frente, estoy inquieta. He venido a rogar a la Virgen María para que regrese sano y salvo lo más rápido posible. Patty. Di, di que te ha escrito. No preguntes, no preguntes si no sería como las otras cartas, o solo un poquito. No, gracias. No, gracias, mi llana. Estir. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Gracias. No, 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 gracias. pisa la cola. Realmente soporta hasta que lo baje. No necesito técnicas de pilotaje nada más que los sentidos. Todo depende del adversario. Es temible y seguro. Seguirlo ya es una verdadera hazaña. Pero lo abatiré de lado a lado a fin de permanecer con vida. ¿Qué pasa? Mi ametralleta... Mi ametralladora está rota. Un momento. En un momento así. Estoy perdido. ¿Por qué no ha disparado? ¿Por qué? Nos vemos cuando las armas estén reparadas. Entonces nos batiremos. Gracias amigo, me acordaré de esto. El crepúsculo se aproxima. Patty, un día te mostraré este formidable sol poniente que se extiende hasta el infinito. Un día yo te... Bueno, aquí voy a hacer un comentario. Este personaje que yo recuerdo no salió en el anime. Porque... Porque bueno, fuera de que no nos lo mostraron para que no fuera un enemigo personal. Para que no fuera esto muy personal. Pusieron que sencillamente fue abatido. Y ya está. Pero aquí... Fue traicionado. Fue... Muy astuto su adversario. Pese a que él había actuado como un caballero y no iba a derrotar al otro cuando tuvo todas las oportunidades para derrotarlo. Styr hubiera sido el vencedor. Pero prefirió dejarlo así. Darle la oportunidad de que, cuando estuvieran las cosas listas, se iban a batir realmente. Pero este vil traicionero, lo atacó por la espalda. Como un vil rastrero. Y así nuestro querido Styr... Perdió la vida. Toda la familia de él estaba llorando muy triste. Fueron todos los familiares. Todos estaban vestidos de negro. El único que no pudo asistir por cuestiones lógicas era Albert. Cabeza del clan Andri. Tenía sus razones para no ir al... Funeral. Tía. Dios mío. Si fuera posible escoger, hubiera querido... En su lugar, primero Anthony y ahora Lister. Ahora Lister. Archibald Neil. Estoy ya mayor. Prometésme que no haréis nada que pueda agobiarme. Tía. Sonaban las campanas. Una campana de él. De Styr. Metaud vacío. La noticia de su... Anunciada de una carta. Venida de Francia. Una simple carta. Patty. Un día te mostraré este formidable sol poniente hasta que se extiende hasta el infinito. Y en ese momento Patty no pudo aceptar la realidad. Alistair todavía está vivo. Él me hizo una promesa solo entre nosotros dos. Dijo que iríamos por el cielo a ver el sol poniente. Él me lo prometió. Archie. Patty está... Archie, hablas con Styr. ¿No es así? Con Styr. ¿Estás bien, Patty? Vamos a la iglesia. Candy está todavía allí. Candy, tía Elroyd. Se opuso a que asistiera. Ella está sola en la iglesia. Tía Elroyd. No habría debido. Todos padecemos el mismo dolor. Los otros se han ido sin ti. Monta, te llevo. Alistair. Hasta en su... Se han ido sin mí. Cuando estaba contigo estaba de buen humor y me divertía todo el tiempo. Y cada vez que inventabas algo siempre hacías que fallaran. Pensaba que sería demasiado triste partir sola, Styr. Pero de hecho eres tú quien partía solo. Pensar que fue la última vez que te vería. ¿Por qué? ¿Por qué no me percaté de que eras diferente del de las otras veces? Una caja de la felicidad para una Candy. Una caja de la música que contenía todos los sentimientos de Styr. En el momento en que se fue voluntario no podía tener conciencia... ...de que se iba a ir para siempre. Hace ese momento... Adiós, Candy. ¿Es usted la señorita, Candice? Sí. ¿Quién es usted? Me presento. Brown. Soy el padre de Anthony Brown. ¿El padre de Anthony? Acabó justo de llegar a Chicago con los padres de Alistair. ¿Los padres de Alistair? Ellos deseaban encontrarlo después de mucho tiempo. Pero de ahí encontrarlo en tales circunstancias. Al igual que cuando usted perdió a Anthony, los padres de Alistair deben sufrir. Por muy doloroso que sea el sufrimiento... ...el día que Anthony lloraba mucho. Por muy doloroso que sea el sufrimiento, terminamos siempre por superarlo. Pero por el momento... ...stear... ...stear... ...es que ese sufrimiento se transformará también en recuerdos con el tiempo. Recuerdos tan sufocantes como los recuerdos que tengo de Anthony. ¿Qué es lo que se llama Anthony? ¿Qué son los padres dulces y cálidos? Candy, voy a navegar de nuevo por mucho tiempo. Espero que la próxima vez que nos veamos, la vea sonreír. Candy, ¿dónde estabas? Te buscaba. Todo el mundo está en la vida. No debimos ser malos padres. Si solamente hubiéramos vivido juntos... ...habríamos debido llamarlo a Arabia mucho más pronto. Padre, madre... ...es inútil creer... ...donde hubiera estado él se habría alistado. Alistair, tú partiste... ...a la guerra sin decirnos adiós, sin decírselo a nadie. Y yo no pude... ...no te lo pude impedir, no tuve la fuerza. No quiero que... ...me dejes. Archie, tú has llegado a ser tan alto al Easter. ¿Era más alto que tú? Sí, madre. Es horrible hasta su cuerpo no ha sido devuelto. Sí, al Easter estás... ...pero tu cuerpo... ...hasta tu cuerpo... ...nos ha sido devuelto. No estás en ninguna parte. No pude darte un beso de despedida. Patty... ...cuidado, Patty... ...cuidado, Patty. Voy a reunirme con Easter. No digas tonterías. Déjame, Easter ha sido... ...Ester ha sido mi primer amor. ¿Y qué harás? Si tú crees poder reunirte con él, vamos. Ve a reunirte. Si crees realmente poder reunirte con Alistair. Y si eso realmente puede hacer feliz a Lister... ...te mandaré... ...voluntariamente. Seré yo la que... ...entonces, Patty... ...imbécil Patty. Patty no está sola para ser infeliz. ...no amaba a Astir. Señor Archival. Señor Archival. Todo el mundo. George, hace mucho tiempo... ...todas mis condolencias por el señor Alistair. Parece haber adelgazado. Me ha afectado mucho. George. Los efectos... ...personales de el señor Alistair han llegado... ...y han sido puestos en la habitación de sus padres. Muchas gracias. Eras un excelente hermano... ...y todo el mundo te amaba. Esther, yo te habría querido... ...aunque tú no hubieras sido mi hermano. ...aunque tú no hubieras sido mi hermano. Querida, acabas de prometer que no llorarías más. Señora. Alistair y Patty. Pero es... ...Patty, Patty, mira, estamos juntos. Cuando tú estás triste, yo también lo estoy. Y cuando tú ríes, yo también río. Patty, no hay que llorar. Me lo prometiste. Lo siento. Es más fuerte que yo. No consigo dejar. Por favor, permíteme llorar una vez más. Gracias, Patty. Gracias por haber amado tanto a mi hermano. Lister, es una promesa después de que Anthony se fue. Nos habíamos prometido no tocar nunca más la gaita. La habíamos tocado siempre los tres. Luego dos habría sido demasiado triste. Pero hoy en especial voy a tocarla para ti. Y la tocaré también para Anthony. Danny y yo jugábamos en las llanuras y montañas, olvidándonos de toda noción del tiempo. Volvimos a menudo mojados hasta los huesos después de pescar. Todos esos días pasados contigo y Anthony permanecerán en mi memoria. Pero esos son días que pertenecen en lo sucesivo al pasado. Y que nunca más. Nunca más volverán. Qué bello atardecer. Es normal. Si había escogido este árbol es justamente porque es muy alto y creía que ningún otro podría subir arriba. Entonces, piensa cuando me diste una palmadita en el hombro. Bien, la próxima vez me anunciaré. Pero, ¿cómo ha sabido que estaba aquí? Sin duda, porque es el mejor lugar para hablar con Lister. Albert. Por fortuna, no fui al entierro de Lister. Pienso que su sepultura se encuentra en este cielo azul. Era un chico valiente. En efecto. La guerra es realmente cruel. Sí, la guerra es cruel. El piloto alemán que abatió el avión de Stier puede ser tan bien le hayas disparado en alguna parte en el cielo de Europa. Y su familia debe su familia debe sufrir tanto como nosotros también le hayan disparado. Vamos, Candy. Vamos, Candy. Vámonos. ¿Qué dirías? A ir a comer algo bueno esta vez. Justamente he recibido una paga excepcional. ¿Una paga excepcional? ¿Qué clase de paga excepcional? Voy. No, no vale la pena preguntar. Yo confío en él. Clínica feliz. Humanos, perros, gatos. Lo curo todo. Contra más pasan los días, más frío hace. Pronto va a nevar. En tales momentos, un buen whiskycito. Pero no he dejado completamente la bebida. Hem, qué ojo. Mentiroso. ¿Qué es eso que está bajo las tablas? A pesar de todo, no tocaré mucho lo que está abajo del suelo. No antes de que esta clínica llegue a ser la mejor de Chicago. ¿Jura usted no beber más un solo vaso? Bien. Doctor Martín, en ese tiempo ha dicho que no le importa para cuidarme. Ha prometido cosas que no podrá hacer jamás. Pero de hecho, Albert va bien. Eh, parece irle bien. Está totalmente ocupado que ni tenemos tiempo de discutir tranquilamente. Albert sale muy temprano en la mañana y no regresa hasta muy tarde en la noche. Pero, ¿su salud y su memoria? ¿Qué nevada realmente el invierno ha comenzado? Señorita Candy, creo que es más que suficiente tiempo para decidirse. No puedo esperar más. Bien. Reconozca que usted ignora los orígenes de ese hombre. Es verdad, ¿no es así? En esas circunstancias se encuentra completamente lógico llamar a la policía. Y si usted no quiere, tendrá que pedirle que deje el inmueble y hoy el mismo. Se lo he dicho ya muchas veces, señor Albert. No es lo que los otros vecinos piensan que es. No le creo. O se va a él o se va a usted con él. Comprendo. No se equivoquen. No es que nos hayan echado. Si me voy con Albert es porque yo creo en él. Pero, ¿quién es esa gente? ¿Cómo pueden ver algo malo de Albert si está en la casa? ¿Cómo pueden ver malo si Albert está en la casa? Albert esta noche también volverá tarde. ¿Y nuestra expulsión? ¿Cómo voy a anunciarle eso? Hace frío. Me he debido dormir. Una manta. Albert ha debido regresar. ¿Dinero? Estoy el corriente de propósito de los vecinos. Siento haberte causado tantos problemas. Gracias también por tu confianza. No quiero molestarte más con esto. Una última cosa. Gracias a ti. He recobrado la memoria. No obstante, no tuve jamás el valor de decírtelo. Albert. Albert. ¿Habías recobrado la memoria? No.